Yo soñaba con la vida y la vida era aquello que me daban El muñeco que bebía, que lloraba y el payaso que al tumbarlo se ría Eso era la vida, eso era la vida Yo soñaba con la vida y en mis manos sin saberlo la tenía En mi casa, en mis cuentos y en la escuela y en los lazos de aquel ángel con dos trenzas Eso era la vida, eso era la vida Pero yo no lo sabía, pero yo no lo sabía Y se fue mi juventud sin saber que era la vida Pero yo no lo sabía, pero yo no lo sabía Y se fue mi juventud sin saber que era la vida Yo soñaba con la vida y la vida era aquella rebeldía Aquel fardo de ilusiones no estrenadas Y el deseo de un amor que no llegaba Eso era la vida, eso era la vida Yo soñaba con la vida y era todo lo que a mí me rodeaba Aquel árbol del jardín donde jugaba Y las manos de mamá con sus caricias Eso era la vida, eso era la vida Pero yo no lo sabía, pero yo no lo sabía Y se fue mi juventud sin saber que era la vida Pero yo no lo sabía, pero yo no lo sabía Y se fue mi juventud sin saber que era la vida Pero yo no lo sabía, pero yo no lo sabía Y se fue mi juventud sin saber que era la vida Y se fue mi juventud sin saber que era la vida Y se fue mi juventud sin saber que era la vida Y se fue mi juventud sin saber que era la vida Y se fue mi juventud sin saber que era la vida Y se fue mi juventud sin saber que era la vida Y se fue mi juventud sin saber que era la vida